Quiero huir lo antes posible de la inhóspita armonía, de tristezas como losas e inconfesas cobardías, a la espera de esperanzas que jamás verán el día. No pretendo entrega alguna, ni siquiera compañía, que me espante soledades porque no te pediría nada que yo no pudiera ofrecerte en garantía. Estaría bien aparcar alevosías para siempre amén y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. No soporto por más tiempo la implacable hipocresía de fantasmas que trafican dádivas de ideologías, compostores, impostores de sus propias felonías. Como ves, no necesito ni decálogos vigías ni verdades sin fisuras ni prudentes herejías ni banderas puras sangre que rematen geografías. Estaría bien aparcar alevosías para siempre amén y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. Mi indecencia ya no admite tanta estrafalaria orgía de materia que confunde sueños con pornografía reduciendo la belleza a valor de mercancía. No te inquietes si te digo que mi añeja biología no se encuentra con las fuerzas de seguir la travesía si no se ata tu mirada de espejismo sin poesía. Estaría bien Aparcar alevosías para siempre amén y sentir, amiga mía que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. Estaría bien Aparcar alevosías Aparcar alevosías Aparcar alevosías que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. Que en tu abrazo aún hay tiempo Para un soplo de alegría. Gracias.